Creo que cualquier cosa que tenga que ver con el canal, ustedes tienen que ser los primeros en enterarse, por eso mismo hago este video. Primero que nada, quiero decirles que no me siento para nada bien con el tema de los streamings, es algo que ahorita voy a explicar, hay varias cosas que voy a explicar en este video. Lo primero es, ¿qué rayos es esta serie, Link? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esta serie, hermano? ¿Qué está pasando, Dr. García? Pues mira, déjate explico, esta serie es básicamente para tratar temas con ustedes, para platicar de vez en cuando, para realizar cierta interacción con ustedes, ¿ok? Entonces si ustedes tienen algún tema que les gustaría que tratara sobre cómo es YouTube, sobre cómo es mi vida, sobre cómo es X o Y cosa, pues esta es básicamente la oportunidad para que ustedes hagan las preguntas, dejen comentarios, cualquier cosa la podemos saltar aquí, ¿ok? Mientras tanto yo voy a estar jugando aquí al Minecraft, un mundo básicamente de supervivencia, ya saben quitar arbolitos, hacer full gear, full diamante, matar dragón, en fin, pero vamos a tener que alargar bastante el mundo, ya que vamos a hacer granjas, cualquier cosilla, voy a jugar básicamente a mi ritmo. Y se preguntarán, pero ya tienes este DLC Cloud, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, ahorita mismo lo vamos a tratar, mientras tanto, entra a la intro, me encanta hacer eso. Bueno, lo primero que tenemos que tratar es acerca de esta serie, ¿qué es esta serie? Bueno, el nombre no lo tengo establecido, la verdad, pero puedo decirles que es más que nada una serie para platicar. El primer tema a tratar es lo de la cancelación del streaming. Esto aún no sé si se va a hacer, de hecho estoy grabando esto de una forma prematura antes de tomar esa decisión, pero es que la verdad es que me estoy animando bastante a cancelar el streaming del domingo. Yo creo que este video va a salir el sábado, es muy probable que salga el sábado, un día antes de lo de la cancelación del streaming. Y quiero decirles una cosa, se cancela más que nada por motivos personales, de que no me siento cómodo frente a la cámara, o sea, pudo hacerlo, sí, pero también no considero que sea necesario en el caso de mi canal. Mi canal nunca ha sido un canal donde yo tenga que mostrar la cara, no es un canal donde yo me meta con otros youtubers, con otros influencers, es básicamente un canal en el que yo expreso mi opinión, donde les enseño cosillas sobre el Minecraft, y pues eso, o sea, no es necesario que yo haga ciertas cosas, ¿ok? Primero eso. Segundo, no me considero una persona que tenga que mostrar la cara, ¿ok? Hay muchos canales grandes, de youtubers grandes que no muestran la cara, y realmente es que yo no soy un canal de humor, ¿ok? ¿Te puedes entretener un rato conmigo? Sí, pero yo no soy un canal diseñado específicamente para el humor. Por lo que no tengo que hacer expresiones faciales, no tengo que enseñar mi cara. Ojo, esto no tiene que ver explícitamente con nada, simplemente es un motivo que tengo yo para no hacerlo, y pues es básicamente eso, o sea, es que no me siento cómodo, ¿ok? Segundo. Estoy pensando en ya no hacer más streamings, ¿ok? Es que realmente ustedes a lo mejor no se dan cuenta porque no lo ven desde mi lado. De hecho, algunos de mis amigos que son streamers, yo espero que sepan de qué hablo, pero es que hacer streamings no es fácil. No es encender el ordenador y darle iniciar transmisión. No es eso, al menos no para los streamers pequeños. Un streamer pequeño sin recursos tiene que invertir dinero, que en ese momento no tienes dinero porque eres pequeño. Tienes que invertir más que nada tu tiempo en hacer tus recursos. O sea, todas las cosillas que salen en las pantallas, por ejemplo, ahorita vamos a poner, ahí va un follow, la barrita de arriba, los overlays, las animaciones, las transiciones. Tienes que invertir básicamente todo tu tiempo en hacer ese tipo de cosas. Y la verdad es que al principio es muy complicado si no tienes ese conocimiento. Cosa que tengo, pero que no tengo tanto tiempo como creen por el tema de la escuela. Aunque ahorita estamos de vacaciones, voy a aprovechar estas vacaciones para hacer estos tipos de videos. Los videos que voy a andar subiendo van a ser más sencillos. Vamos a intentar crecer en varias plataformas a la vez para hacer un cross platform, ¿ok? Pero esto aquí viene con el tema de que ya no quiero hacer tantos streamings. O cancelar definitivamente los streamings por un largo periodo. Esto viene a raíz de que mi meta en YouTube, ¿cómo les...? Dejen, recojo algunos bloques y les explico cómo está esto. Mi meta en YouTube es bastante alzada, ¿ok? Hay que ver con la alzada que es una meta que no es fácil de alcanzar. Mi meta no es hacerlo por hobby, mi meta es dedicarle bastante más tiempo para obtener un recurso aparte de ello. Que, ojo, no estoy diciendo que voy a salir de la escuela para hacer esto, claro que no. De hecho, sería una tontería hacerlo, pero... Vamos a hacerlo así, miren. Esta columna de aquí... Esta columna de aquí... Son mis metas, ¿ok? Esta columna de aquí son mis metas. Y yo estoy aquí. ¿Ok? O sea, esas son mis metas y yo... Y... No, yo estoy aquí y esas son mis metas, ¿ok? Entonces no he avanzado prácticamente nada. Y todo a raíz de los streamings. Cuando empecé a hacer los streamings, la verdad es que me desvíe bastante por el tema del dinero. Les voy a ser sincero. Y es que sí se gana... Se gana bien, de hecho, por los superchats y los miembros del canal. Que, por cierto, si quieren apoyar el canal, es una muy buena forma de hacerlo. No manden superchats, manden membresías del canal si les gusta. Si quieren y pueden, pueden unirse los miembros del canal. Tiene bastantes beneficios. Y además, también, yo les sugeriría que si quieren algún... Hacer algún adorativo... Bueno, es que yo no los quiero llamar adorativos. No me gusta llamarlos adorativos. Si quieren echar una propina para que el show siga, pues... Siempre pueden hacerlo, banda. Se agradece bastante. Ahora... También quiero explicar otra cosa. ¿A qué se debe que ya no quiero hacer tantos streamings? Y es que... Cuando hablamos de streamings, es complicado, ¿ok? En mi canal, como saben, yo subo diferentes juegos de diferentes temáticas. Y... Tenemos este Minecraft, que es el juego más... Más votado en mi canal, de hecho. Voy a hacer una encuesta... Yo creo que terminando de grabar esto, voy a hacer una encuesta. ¿Qué juego les gusta más en mi canal? Entonces, tenemos el Minecraft, tenemos el Resident Evil 3. Me he estado aventando el Resident 2, aunque hoy tuve un fallo. Bueno, pues... Sería el jueves, para los que lo están viendo esto el sábado. Tuve un fallo, la verdad es que bastante grande. Y eso me desmotivó también mucho a seguir subiendo el Resident 2 en streamings. En mi caso, estaba haciendo los streamings más por hobby que por... Hacer crecer el canal. Crecer un canal con streamings es muy complicado, ¿eh? Eso ya se los digo yo. Por eso es que hay tanta gente en Twitch con 3 viewers. O sea, menos de 3 viewers, el promedio es 3. Pero hay mucha gente en Twitch con 3 viewers. O sea, es que es lamentable crecer un canal de streamings. Ocupas mucha suerte o mandar gente de otras plataformas. Porque de ahí en fuera no se puede. En especial porque las plataformas no te recomiendan. Ahora, también quiero comentar es que yo... A mí me desmotiva, no sé si... Por ejemplo, en el caso de mis compañeros streamers. Les pase. Yo supongo que sí. Porque pues es algo en lo que siempre te fijas, ¿no? En las visitas, en los suscriptores. En cuántos espectadores tienes cuando haces tu streaming. En todo eso nos fijamos, ¿ok? Y es bastante desmotivador cuando ves que... En cierto streaming tienes más visitas que en otro. Si siguen haciendo ese tipo de streamings. Lo que pasa es que la gente deja de verte. Porque dicen que a este güey ya le valió. Y nomás sube esa cosa. Yo lo sigo por... No sé, por el Free Fire 777. Pues... Cuando suba Free Fire, pues lo veo. Entonces es algo que a mí me está pasando. Realmente, cuando yo hago streamings de Minecraft. Tengo un promedio de 10 personas. Viendo el streaming, ¿ok? Dependiendo el tipo de streaming, claro. Pero cuando hago Resident Evil. Tengo un promedio de 6 personas. No hago Resident 3. Con el Resident 2 tenían promedio de 5. Pero por ejemplo, con otros juegos. O la categoría charlando. Con Rainbow Six tengo 2, 3 personas. Con Dead by Daylight también. Con el Overcooked igual. O sea, eso es algo que... Innegablemente desmotiva bastante. Y es que el Minecraft, aunque a mí me gusta mucho. No es el contenido que yo quiero hacer por siempre, ¿saben? Va a llegar un momento en el que Minecraft... Voy a tener todo abarcado del Minecraft y... Me va a aburrir. Ahora, otra cosa que también... No debemos olvidar. Es que si dejo los streamings, va a ser para algo un bueno. No voy a dejar los streamings nomás porque digan... Ah, es que no me ven. Me voy a poner a llorar. No, yo la verdad es que no soy una persona así. Yo creo que mi mentalidad es más que nada aprender, mejorar y seguir aprendiendo. Entonces, va a seguir habiendo videos. Los videos esos... Voy a intentar sacar por lo menos un video de la semana de... De videos bien hechos. Videos a lo mejor no tan editados como el video de los diamantes. Porque bajar el top al video de los diamantes va a ser muy complicado. En especial con tan poco tiempo como una semana, ¿ok? Va a ser muy complicado. Lo que sí es que... ¿Cómo les explico esto? Tengo bastantes videos planeados. Y la verdad es que quiero meterles mucha calidad para que sean videos que se sigan viendo mucho tiempo. Como les decía, mis metas están bastante altas para lo que... Para lo que tengo en el canal. Y creo yo que este video es más que nada como un regaño hacia mí mismo. Para que le eches ganas, Link. Yo sé que vas a ver este video el día que se estrene, lo vas a ver. Entonces, échale ganas, hermano. Échale ganas, ¿por qué? Lo que no hagas hoy... Te va a perjudicar mañana. Recuerda, Link, no tienes tiempo. No tienes tiempo específicamente para perderlo. Así que aprovecha tu tiempo a más y más. Y por favor... Haz que este canal sea el mejor del maldito mundo, ¿oíste? ¿Lo viste? Perfecto. Luego cuando los streams de Minecraft me preguntan si voy a jugar con el servidor. ¿Qué va a pasar con el servidor y todo eso? El servidor va a continuar banda. Me dirán, es que yo quiero entrar al servidor. ¿Y cómo le hago? Ok. Para entrar al servidor vamos a tener que hacer una... Vamos a tener una pequeña dinámica que va a hacer seguirme en mis redes sociales. Es lo mínimo que pueden ofrecerme por una entrada al servidor. Lo digo desde el punto de vista en que... Como ya había comentado, a mí me costó bastante dinero el servidor. Eso no salió de aquí, del dinero de YouTube. Ojalá hubiera salido del dinero de YouTube. Tampoco fue un patrocinio. Ojalá hubiera sido un patrocinio. Entonces, yo creo... Yo creo encarecidamente que si alguien quiere entrar al servidor... Seguirme en mis redes sociales va a ser algo mínimo. Va a ser algo mínimo, la verdad. ¿Va a continuar el servidor? Sí. Vamos a hacer un evento de vez en cuando. A lo mejor lo hacemos en vivo. A lo mejor solamente lo hacemos con los suscriptores. Lo más probable es que sea en vivo, ¿ok? Todo esto te iría bastante hacia un tema en particular. Y es el cómo me siento. ¿Me siento en la silla, banda? No, no es cierto. Me siento en el pastel, hermano. ¿Y ok? No, o sea, cómo me siento emocionalmente. Como saben, yo soy una persona que no... No se deja afectar bastante fácil por las cosas. Pero hay veces en las que no aguanto tanto. Y es algo que le pasa a muchos youtubers. Yo creo que mucho más famosos. Que yo. Y no sé por qué me pasa a mí, de hecho. Es esa presión que te invade todo el cuerpo. Que no sabes cómo controlar. Que te mete cierto estrés. Que no descansas. Que básicamente sientes como si fueras un esclavo. Y eso me está pasando a mí. Entonces, ese reset que hay que darle. Normalmente se cura con unas vacaciones. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy editando algún video. Me siento genial. O sea, yo me siento muy bien. O sea, siento que debo continuar editando el video. Entonces, yo no me siento mal cuando edito los videos. Pero cuando hago los streamings. A veces sí me da como que cierto bajón. Porque bueno. De repente uno ve que hay 15 personas en el streaming. Y de la nada pasa a haber 3 personas. Eso desanima bastante. Es que algo que me pasa a mí. Es que yo cuando juego Minecraft. Soy bastante competitivo. ¿Ok? Me refiero a que me gusta ir por delante de los demás. Y es que es algo que se me da bastante fácil. O sea, si yo quisiera en SLC Cloud. Nadie me alcanzaría en recursos. Pero absolutamente nadie. Y cosa que no he hecho. Simplemente porque no lo necesito. No necesito estar peleado con nadie. No necesito ir mejor que nadie. Simplemente necesito estar conmigo mismo. ¿Ok? Igual cualquier tema que quieran que tratemos en estos videos banda. Pregúntenlo y con gusto lo vamos a platicar. ¿Tienen alguna duda sobre cosas ya sea respectiva a su edad? ¿Qué es que está pasando esto en mi vida? O no sé sobre esto. O alguna cosilla así. No lo duden banda. Pregúntenlo y si tengo experiencia en eso. De perdido un consejo sí se van a llevar. Entonces estos videos son básicamente para eso. No va a tener tanta edición. Eso ya se los aseguro. No va a tener tanta edición. Esta es básicamente una serie para mí. Suscriptores que hay tres tipos de contenido banda. Pero eso se los explicaré en un curso. Bueno un video curso de YouTube. ¿Ok? Pues por el momento pues yo me despido. Yo soy Link. Y nos vemos en un próximo episodio.